Antes de seguir lo que estábamos viendo desde el lado de Frontend, que hoy vamos a hacer otra práctica, algo que vamos a ver mucho dentro de todo este contexto de ingeniería web son los protocolos de internet. Y creo que la vez pasada, cuando empezamos ya con la introducción de ingeniería web, hablé sobre un protocolo que es el protocolo que usualmente nosotros, sin darnos cuenta ya los navegadores web, tienen incorporado ese protocolo que es el protocolo HTTP. ¿Qué son los protocolos y por qué se llaman protocolos? Básicamente los protocolos es un conjunto de normas para el intercambio de información entre dos o más dispositivos. Sí, porque ellos se deben comunicar y básicamente se crearon ese conjunto de reglas para poder establecer una comunicación. Entonces los protocolos es muy usado en la parte de comunicaciones. Básicamente dentro de los protocolos que nosotros se ven dentro del o se tratan dentro del curso de ingeniería web, no se van a ver en profundidad, pero los protocolos que se usan, primero es el protocolo, todos los protocolos están en la capa de aplicación que se trabajan, porque es donde están las aplicaciones que es la interacción final con el usuario. Y es el protocolo HTTP, otro protocolo que también se usa en la transferencia de archivos y es el FTP. ¿Dónde lo usamos? Cuando usamos un cliente de FTP, como Faisila, hay varios, y uno es Faisila, cuando uno va a subir todo su sitio web a un hosting, un hosting que uno puede alquilar y ahí debemos hacer uso de un protocolo FTP. También hacemos uso de los DNS. El DNS es otro protocolo que básicamente este es el que se encarga de asignar que mi sitio se llame, por ejemplo, www.pepito.com, ¿sí? Entonces básicamente lo que hace es enmascarar ese nombre que está asociado con un número de IP. Y el IP, pues básicamente es el que se encuentra en esta capa de internet. Entonces el protocolo HTTP, ya esto ustedes profundizan, ¿sí? El protocolo HTTP es un protocolo de transferencia de intertexto que está ubicado en la capa de aplicación y básicamente este es el que se encarga de hacer el intercambio de información, ¿sí? A través de un cliente y ese cliente son los navegadores web, ¿sí? Que se comunican a un servidor o varios servidores. Aquí se habla, entonces básicamente el protocolo HTTP siempre se accede a través de algunos métodos. En este caso es un método GET, también se puede acceder de un método POST o acceder de un método PUT o un método DELETE. ¿Por qué estos métodos? Porque estos métodos son los que se utilizan desde el lado de backend cuando se van a construir lo que son web services. Entonces si se construye una API REST, se construye con base a estos métodos para poder acceder a la información y construir servicios que permitan guardar los datos o acceder a los datos por esa vía. Y básicamente la versión de protocolo también existe versionamientos así como versión de HTML, versión de CSS. Existe una versión de protocolo que usualmente es la HTTP 1.1. Luego vamos a tratar para qué sirven las cabeceras, ¿sí? Entonces en las cabeceras casi siempre que son protocolo de comunicación me está diciendo el POST quien hizo la petición y también me está diciendo sobre qué lenguaje viene. Bien, entonces voy a salir de aquí esta parte para poder continuar con lo que estábamos haciendo que es la parte práctica. Y el dominio, pues ya saben, el dominio básicamente es equivalente a un nombre, ¿sí? Que corresponde a una dirección física. Así como habíamos dado el ejemplo. Por ejemplo, Tiendas Pepe SL. Y Tiendas Pepe es una tienda física pero su dirección física está asociada a un local y ese local tiene una dirección o una ubicación. Funciona de esa manera con esa analogía. Y básicamente dentro de ese dominio pues yo puedo, se forma a partir de dos elementos principales el nombre de dominio. Lo que es el nombre del sitio web, ¿sí? Pepito. Y la extensión de ese dominio .com y el .com me dice, por ejemplo, si es solamente direcciones de dominio correspondientes a un país sería .cl. Si es, por ejemplo, direcciones de dominio correspondientes para todos sería .com, que es como el dominio universal. Y los nombres de dominios son supervisados también por organizaciones y una organización es la llamada ICAM, Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados, ¿sí? Entonces los .com suelen ser los más populares y son de uso comercial. Y hay diferentes tipos de dominios, ya sea con la extensión .net, que más está asociado a empresas y servicios de Internet, ORG, lo que son organizaciones, instituciones.edu, ¿sí? Y el .com está asociado. Y el .com básicamente pues corresponde a lo que son entidades gubernamentales y el .com lo que son fuerzas armadas. Bien. Entonces voy a cerrar esta parte para que ya también hay otra parte que luego vamos a ver en la parte de seguridad y son los protocolos criptográficos. Estos protocolos criptográficos básicamente es cuando se hace, como hay una transferencia de comunicación entre el cliente y el servidor y esa transferencia no es una vez sino varias veces, entonces se suelen usar una serie de protocolos cuya información es encriptar la información de una manera segura para que no pueda ser vulnerable. Bien. Entonces voy a cerrar esta parte. Ahora bien, vamos a ver una práctica en otra vez online. Les pregunto, ¿quieren que las haga de cero o quiere que les muestre? Ya tengo la práctica hecha, solamente es explicarla o quiere que empiecen de cero. Ya es alternativa que ustedes me dirán. ¿Qué la voy haciendo paso a paso? Vale. Vale. Entonces vamos a hacer algo. Estamos aquí. Vamos a hacer una página donde vamos a incluir y vamos a construir un CSS, pero también vamos a incorporar lo que es fuentes externas, de CSS en esta parte. Entonces, primero que todo, voy a irme acá. Voy a crear un directorio y este directorio voy a llamarle práctica clase. Un momento. Acá creo que no me dejaba escribir porque no estaba pidiendo para admitirla. Entonces voy a colocar aquí práctica clase. Entonces voy a asociarlo, recordemos, estoy abierto con un sublime, no he grabado el archivo y voy a adicionar el proyecto al directorio práctica clase. Entonces aquí lo tengo. Voy a crear un nuevo archivo y voy a salvarlo. Entonces recordemos que este archivo casi siempre el principal debe llamarse index.html. ¿Sí? Y eso es porque por default él va a leer cuando se cargue todo el sitio, lo primero que va a leer es la primera página de inicio. Y dentro de la configuración de los servidores está configurado que la primera página debe llamarse index.html o index.php, pero que sea el nombre index. Entonces aquí estamos ya en la creación y vamos a crear también de una vez un folder y en este folder vamos a meter lo que son las fuentes. Entonces voy a adicionar un nuevo folder. Perdón acá que me estaban solicitando. Entonces en este nuevo folder voy a crear uno nuevo. Bueno, aquí no me lo estoy creando. Voy a ir al lado de acá. Y en este vamos a crear un folder que se llama CSS. Entonces ahí vamos a alojar las fuentes. Y voy a crear otro directorio que se llame imágenes. ¿Dónde voy a alojar las imágenes? Entonces voy a llamarla IMGS. Puedo llamarla imágenes o image, ¿sí? En inglés. Yo voy a abreviarlo. Entonces voy a colocarle IMGS. Bien, entonces ya tengo cada uno de los directorios que he creado y tengo el index. Entonces vamos a empezar. Entonces recuerden, si no recuerdo, entonces lo primero que hago ir a ese snippet y colocar lo que es el HTML. Entonces el HTML ya me saca las etiquetas por default. en este caso, me sacó lo que es las etiquetas básicas. Entonces aquí voy a colocarle galería. Vamos a construir una galería de fotos. Dentro de esta galería de fotos, entonces recordemos que dentro del hit, ¿sí? Siempre vamos a adicionar lo que son las fuentes. ¿Qué fuentes? Por ejemplo, como estamos construyendo Frontend, entonces vamos a adicionar lo que son los estilos, ¿sí? El que va a darle forma a la interfase visual que va a ver el usuario. Entonces aquí recordemos que una de las etiquetas era la etiqueta Lean. Entonces la etiqueta Lean, cómo nuestro sitio va a poder accedido o accederse, los usuarios, digamos, van a hacer esa solicitud de nuestro sitio a través de diversos navegadores y hay muchos navegadores. Safari es uno, Opera es uno, Chrome es uno, ¿sí? Entonces, y Firefox es otro. Entonces, como hay diferentes tipos de navegadores, usualmente lo que se suele colocar es un estilo de tal manera que resete los estilos de los navegadores. Hay navegadores que por default no todos los sitios se abren de la misma manera porque cada navegador tiene incorporado unos estilos. Por ejemplo, a veces dentro del body tiene un top o un margen en las laterales, ¿sí? Entre los navegadores de Firefox o los navegadores de Internet Explorer. Entonces, para hacer eso vamos a buscar aquí algo que se llama reset.css que lo que hace es resetear todos los estilos de tal manera que lo que hace es que nuestro sitio sea igual en todos los navegadores. Entonces, resetea es una herramienta que lo que hace es limpiar si tiene estilos por default pre antes de iniciar y vamos a entrar a este sitio que se llama majorweb.com hay otros. Este es uno. Vamos a lo que es seleccionar todo lo que se encuentra dentro de esta caja de texto. lo único que hace es resetear es decir poner todo lo que son margit, padding, boarding, fonsai, phone, las fuentes, ¿sí? Todo lo que hace es limpiarlo y cuando digo limpiarlo es poner en valores o resetearlos en valores cero, cien por ciento, etc. entonces voy a copiar y lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo entonces voy a ir acá y voy a crear un nuevo archivo este nuevo archivo que yo tengo entonces lo que voy a hacer es guardarlo en el directorio CSS y lo voy a guardar con el nombre reset.css entonces voy a ir acá voy a decirle salvar como voy a ir acá voy a llamarlo reset.css no tengo que hacer nada más obviamente aquí están los comentarios del propietario que es bueno colocarlo entonces aquí simplemente lo que hago es cerrarlo y acá vamos a adicionar el CSS en este caso sería CSS slash porque está en el directorio estoy es en la raíz en index y voy a acceder a ese archivo entonces debo colocar el directorio slash el nombre reset.css bien ya tenemos esta parte entonces ahora vamos a crear ya nuestro galería de fotos entonces hay una etiqueta que todavía no hemos visto y es una etiqueta que se llama H1 H1 hay H1 H2 H3 H4 H5 y H6 son encabezados títulos de encabezados entonces viene por orden de prioridad entonces el encabezado H1 básicamente es porque es una prioridad alta y suele usarse para solamente se puede repetir ese tag una sola vez en toda la página es decir yo no puedo tener varios H1 porque el H1 es la prioridad más alta y es lo que permite que mi página se posicione dentro de los buscadores una de las etiquetas importantes entonces esa etiqueta siempre debe estar en todas las páginas entonces H1 vamos a colocar acá y vamos a decir mi galería vamos a colocar solamente eso bien después de que hemos hecho eso de mi galería entonces vamos a crear una galería de fotos entonces en esta galería vamos a crear otra etiqueta que es un layer o son las capas que se conocen mucho y se usan mucho son los ditt entonces esta etiqueta vamos a colocarla recuerden cada etiqueta se abre y debe cerrarse yo puedo inventarme etiquetas pero al inventarme ahora vamos a ver que cuando la vamos a pasar por un validador de HTML va a decir que esa etiqueta no es reconocida el navegador no lo va a reconocer pero el validador que ahora vamos a acceder nos va a decir que esta etiqueta no es reconocida entonces en este caso ya tenemos H1 tenemos D1 y a D1 vamos a darle un atributo que es un ID entonces vamos a decirle que este se va a llamar galería entonces a la misma vez que vamos a hacer a la misma vez vamos a ir creando una hoja de estilos esta es una hoja de estilos para resetear y vamos a crear otra hoja de estilos para poder el significado se usa mucho maqueteación maquetear maquetear nuestro interfaz entonces en este caso vamos a usar o a crear un nuevo archivo y este va a ser un css entonces vamos a guardarlo en el directorio y vamos a decirle que este se va a llamar estilos punto css entonces ahí lo tenemos vamos a empezar a darle estilos a h1 entonces a h1 vamos simplemente a colocar la etiqueta h1 y vamos a decirle a h1 por ahora vamos a decirle que va a tener fonsai es un tamaño y vamos a decirle que va a tener un tamaño de 24 píxeles y vamos a decirle que galería entonces galería si ustedes se fijan es un id entonces para llamar los id serían con numeral galería yo también es permitido hacer este llamado si esto también se puede hacer did si dentro de did galería o simplemente de esta manera también se puede hacer entonces en este caso yo le voy a decir galería y vamos a decirle que va a tener un tamaño del 100% es decir que se va a ajustar de acuerdo al tamaño que tengamos de resolución de nuestro monitor bueno ahí entonces salvamos y para comenzar a ir a ver los cambios si no hacerlo digamos de una manera ciega porque hay que estar viendo entonces lo que hacemos es ya incluirlo entonces vamos a decirle link y vamos a decirle CSS slash y vamos a decirle estilos siempre fijarnos se llama estilo si se llama estilos y no estilo porque igual no nos va a arrojar error quizás nos arroja error de que no encuentra la hoja de estilos vamos a colocarle estilo sin esa para que miremos y vamos a abrirlo en el navegador simplemente lo que hacemos es doble clic y recuerden vamos a usar nuestra herramienta que es la herramienta de desarrollador en la herramienta de desarrollador si ustedes ven si en ningún momento nos arrojó acá están los estilos nos arrojó un error aquí si en la parte de arriba muestra este error y este error nos está diciendo entonces hay que fijarnos en estos errores y en esto nos está diciendo que no encuentra este archivo entonces ahí es porque lo llamé mal y simplemente lo que hago es colocarle la S vuelvo vuelvo y refresco entonces ya puedo ver los cambios vamos a decirle que mi galería esté en el centro entonces para que se pueda poner en el centro vamos a decirle un estilo que es test align center entonces él automáticamente lo que va a hacer es alinearse y ponerse en el centro ¿sí? ahí está en el centro obviamente pues no se va ahí está en el centro y vamos a empezar adicionar cómo vamos a listar cada foto entonces yo aquí tengo si quieren pueden ir buscando imágenes yo tengo ya unas imágenes acá las tengo ¿profe? ¿sí? ¿cómo se ponía para ponerlo en el centro? test align test align center ahí ah ya ok y la estoy mostrando igualmente todo esto lo voy a subir en el repositorio ¿qué les dije? todas las fuentes para que luego puedan bajar bien gracias vale si voy muy rápido también me dicen el profe va acelerado me dicen y mermo el ritmo bien entonces aquí voy test align center entonces lo que voy a hacer ustedes pueden ir buscando unas imágenes en internet yo ya las tengo ordenadas las enumere porque luego voy a seguir con esta práctica de manera dinámica es decir luego cómo puedo guardar o hacer el consulta las imágenes de manera dinámica por ahora estamos haciendo de manera estática entonces por ahora son imágenes voy a colocarlas aquí en la carpeta que cree imgs y acá las tengo entonces una vez que ya las tengo vamos a colocar las imágenes dentro de esto entonces nosotros vimos en la clase pasada que una manera de hacer una lista como viñetas de elementos era utilizando una etiqueta que era la etiqueta huele entonces voy a decirle huele slash huele era la etiqueta huele entonces aquí vamos a colocar cada elemento lo vamos a llamar como li entonces cada elemento recordemos que es un li si cada elemento es un li significa que en cada elemento va a ir una imagen voy a crear tres li hasta ahora para que podamos mirar recuerden cada elemento debe la etiqueta abrirse y cerrar este es el cerrar este es el abrir y este es el cerrar entonces dentro de esta vamos a colocar una etiqueta que es una etiqueta de imagen entonces para poder adicionar una etiqueta de imagen sería img img no tiene cerrar simplemente si yo quiero cerrar lo hago de esta manera pero no tiene una etiqueta de cerrar entonces img el s rc lo que hago es colocar la ruta de la imagen la ruta de la imagen se halla en nuestro directorio que creamos que es imgs slash entonces en mi caso voy a colocar la primera foto que se llama .png de nuevo img viene unos atributos dentro de este el src que es la ruta de la imagen y de nuevo la segunda que es 3.png vamos a adicionar voy a copiar esto y 5 si una lista 6 y 7 todo nos va a salir en desorden por ahora entonces tengo ahí las imágenes vamos a ver cómo se ven entonces voy a abrir las imágenes todas se van a ver grandísimas porque vienen en diferentes tamaños otros en buenos tamaños etc entonces vamos a hacer en el estilo de tal manera que todas se vean del mismo tamaño entonces vamos a ir a estilos y primero que todo aquí tenemos entonces en este caso vamos a ir a estilos y vamos a decirle que la etiqueta img todas nuestras imágenes van de ser del mismo tamaño entonces simplemente vamos a decirle acá numeral galería puedo decirle img que lo que está diciendo este es el padre y todo del hijo una etiqueta hijo que es img y vamos a decirle que va a ser de un tamaño respectivo este tamaño vamos a decirle en orden de píxel no vamos a decirle en orden de porcentaje y vamos a decirle que sea por ejemplo de 120 por 120 tanto ancho como alto ¿sí? ¿por qué? porque si solamente le decimos ancho él se ajusta pero quizás todas algunas van a ser mucho más cortas de altura otras más largas por ahora vamos a forzarla de esa manera ¿sí? se va a ver quizás algunas se van a ver feas porque estamos forzándola a que tenga un ancho y un alto determinado pero por ahora vamos a dejarlas así entonces ahí ya las tenemos todas con una anchura y una altura determinada ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a decirle ahora vamos a decirle ahora que se listen si nosotros vemos en este momento nuestro se están listando una debajo de la otra ¿sí? entonces actualmente lo que está haciendo recuerden que acá podemos ir viendo con el elemento desarrollador web cada uno de los estilos vamos a ver esta parte podemos ir viendo voy a ampliar esto voy a bajar esto acá si me lo permite esto voy a hacer esto acá abajo bien entonces acá lo que vemos es que acá tengo cada uno de los estilos vengo esta parte ¿sí? y yo puedo ver los estilos y los estilos se encuentran en esta parte de acá arriba entonces yo puedo también graduar esto si si quiero ir viendo recuerden que esta herramienta me puede servir para mirar qué es lo que está pasando con cada estilo ¿sí? por ejemplo este estilo huele como ya tenía un reset lo que hizo fue limpiarme unos estilos que son unas viñetas o punticos que aparecen ¿sí? que los que están en esta parte entonces es importante también que el orden del CSS puede afectar cómo se vaya a ver mi sitio es decir que yo debo siempre colocar primero el reset y luego todos los demás estilos ¿por qué? porque si hago al contrario él va leyendo en el orden que es y quizás lo que hace es reemplazar el estilo por ejemplo como yo coloqué primero mis estilos y luego el reset lo que hizo fue reemplazar el estilo de Fonsai ¿sí? porque uno del reset era que seteara el tipo y los tamaños de la fuente entonces eso también se debe tener cuidado entonces en este caso ¿sí? una consulta sobre los LI ¿cómo se ve que están ahí? ¿es necesario ponerle cada imagen? si le quiero poner un LI todo el rato no sé si quiero poner 20 imágenes tendría que poner 20 LI sí porque vamos a colocar cada imagen como un elemento de la lista ¿no se puede poner una sola cosa y poner todos los links de las imágenes o sea todas las direcciones de las imágenes ¿dónde estamos? no en este caso no porque estamos estáticos o sea es decir no estamos manejando programación si estuviéramos manejando sí que solamente una ley y de manera dinámica pudiera llamar qué sé yo cada sí eso lo podemos hacer que luego mañana lo vemos que es con javascript gracias vale profe ¿y cómo hizo para centrar la imagen? no se centraron porque ya tienen este estilo como le colocamos un h1 sí el test align center ese estilo se conservó si yo le digo acá test align left entonces él simplemente se va a anular lo que está oculto sí y se va a ir a este lado de acá ¿sí? ah ya muchas gracias vale cuando comparto el zoom la ventanita se me mueve para todos los lados y me tapa muchas cosas bien entonces el h1 como ya lo teníamos con test align center es lo que hace es conservar ese estilo entonces por eso salían las imágenes o sea la lista de elementos centrado entonces aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer porque lo que está haciendo la lista es salir un elemento tras de otro pero se posicionan como si fueran filas ¿sí? entonces vamos a ir que esos elementos cambien de filas a columnas entonces vamos a decirle acá que la forma de mostrar los elementos que están dentro de esta etiqueta galería vamos a decirle un estilo que es flex ¿sí? vamos a decirle que es flex que suele utilizarse mucho en los sitios que son responsivos es decir que se van ajustando los elementos uno detrás de otro pero van ajustándose de acuerdo a la resolución entonces aquí todavía no se ha hecho porque debo adicionar además del display list el display rat entonces vamos a adicionarlo vamos a mirar como les dije a veces dice pero que falla entonces para esto tenemos lo que es esta parte de la herramienta desarrollador para mirar qué es lo que falló y por qué no está tomando el estilo entonces aquí le dijimos display red y vamos a decirle a la misma vez la dirección él tiene unas propiedades acá flex direction bueno acá no me la está tomando voy a decirle acá flex direction y en flex direction vamos a decirle que va a mostrar en forma de flex y que cada uno de los elementos van a ser columnas entonces lo hacemos y cada elemento vamos a ver qué pasó sí porque me borró este estilo por eso no lo tomó voy a mirar por qué no tomó este estilo y voy a eliminar vamos a mirar por qué no ah perdón es que lo adicioné mal no debería ir en galería sino que precisamente este estilo hay que recordar que este está dentro de una etiqueta que se llama ul entonces aquí voy a eliminar esto y esto no está dentro del di o sea está un di pero dentro del di hay una lista de elementos y la lista de elementos es un ul entonces al ul yo debo darle esa orden es decir que cada elemento de ese ul sea un tipo flex y sea una dirección tipo columna entonces vamos a guardar vamos a primero a colocarle flex voy a decirle solamente flex y le vamos a colocar ul porque acá tenemos el dip que es la galería y debajo de la galería tenemos el ul entonces ahí por default ya lo vemos cada elemento se está listando uno a uno porque tenemos que darle la orden es a ul no a galería porque la lista está dentro de etiqueta ul entonces para que se puedan ver porque acá se están viendo todos muy comprimidos o muy unidos entonces en este caso lo que podemos hacer es darle un espacio a cada uno entonces ese espacio se hace con una etiqueta ese espacio para que iría para cada elemento li entonces yo debo decirle de nuevo crear un estilo que se llame galería ul li y acá utilizamos una etiqueta que se llama margin está el padding y el margin el margin lo que hace es formar espacios como si fuera un cuadrado o sea que va a tener top arriba abajo izquierda y derecha ¿sí? esas son las medidas que usualmente hace el margin o sea que cuando yo le digo margin si yo le coloco un solo valor el margin asume como si fuera top si fuera izquierda si fuera abajo y si fuera derecha e izquierda ¿por qué no huele? porque debo colocar este margin para cada uno es decir que acá me muestre un margin es decir me haga un margin arriba a los lados ¿sí? para esta sola elemento a esta también a esta también a esta también a esta también ¿sí? si yo lo hago en el ul el ul lo va a hacer pero no para todos en general entonces aquí lo estamos haciendo para que lo aplique a cada elemento entonces por eso debe ir en el LI entonces cuando lo aplique si lo hace en el image en el img galería img también lo puedo hacer ahí ah ya ok entonces los dos serían igual ajá los dos serían igual también lo puedo hacer en el img o también lo puedo hacer aquí en el image ¿sí? entonces en este caso vamos a hacerlo en el LI o sea cualquiera de los dos se puede hacer entonces en este caso voy a decirle aquí solamente cinco píxeles este cinco píxeles se puede esto es como si tuviera esto sea top left right bottom eso es lo como si tuviera pero si todos los valores van a ser iguales yo lo puedo expresar de esta manera ¿sí? lo puedo expresar de esa manera de esa misma manera funciona el padding también funciona de esa manera entonces en este caso el padding es como si fueran valores internos un cuadrado interno y este es como si se formara un cuadrado externo entonces en esto ya tuve un espacio si podemos miramos acá y me voy a colocar dentro de cada ley cuando yo me coloco en cada ley ustedes ven la imagen vamos a ver si se ve mejor acá y ven como una franja naranja que ese es el espacio de los cinco píxeles que armó como si fuera un cuadrado ¿sí? por cada uno eso es lo que hace el margin ese espacio y ese espacio lo armó con lo que les dije todo bottom left right ¿sí? por cada uno bien entonces ya tengo esto ya tengo mi galería y vamos a hacer que podamos utilizar fuentes externas ¿sí? ya tengo mi galería una galería básica de arte y vamos a hacer ahora adicionamos una cosa vamos a adicionar fuentes externas entonces nosotros también podemos incluir CSS externos ¿sí? en esta parte entonces voy a colocar aquí recuerden los comentarios es de esta manera y voy a decirle fuentes externas es un comentario en HTML entonces en las fuentes externas voy a ir fuentes externas de Google que son fonts Google vamos a ir a fuentes de Google yo puedo leer fuentes tipos de fuentes externas y no por default entonces voy a decirle que voy a hacer uso de esta fuente que es la roboto y la roboto vamos a decirle aquí vamos a decirle cuando estamos aquí yo le voy a decir que voy a seleccionar este tipo de estilo cuando seleccione este tipo de estilo se abre una ventana hacia el lado derecho y me está diciendo cómo puedo embeber esa fuente en un estilo en una hoja de estilo entonces si ustedes ven acá me está diciendo este es el estilo que va a incluir está diciendo incluyelo dentro de la etiqueta hit de su html o importe lo si este import luego lo vemos por ahora vamos a colocar el link que es el que estamos viendo entonces lo que vamos a hacer es adicionarlo o embeber la fuente dentro de la etiqueta hit entonces vamos a copiar esto y vamos a colocarlo aquí entonces son más de un link si es porque estamos colocando fuentes de google y para hacer uso de esa fuente nos dice acá abajo que debo hacer uso de font family roboto sans serie entonces voy a copiar esto y simplemente lo que le voy a decir en los estilos que tengo acá voy a decirle en los estilos pero los estilos ya deben bajar si recordemos el orden porque si yo le digo primero esto y las fuentes no me las va a tomar entonces acá los estilos debe bajar porque porque si no lo va a reemplazar o si no cuando lo carga no lo va a hacer entonces vamos a decirle en estilos y vamos a decirle que h1 va a tener acá font family es otra etiqueta dentro de los estilos que indica la fuente la fuente de estilo o el tipo de letra de esa etiqueta h1 entonces vamos a decirle que va a ser roboto como roboto por default es una fuente externa que estamos usando y para eso lo que hicimos fue embeber estas fuentes externas de fonts de google entonces le damos controls la grabamos y vamos a acá a refrescar y ahí vemos nuestra fuente que es la fuente asociada a roboto entonces no fijamos que realmente esté leyendo la fuente aquí tenemos nuestro navegador entonces miramos acá acá creo que no le di guardar al CSS voy a darle guardar aquí y ahí ya cogió la fuente entonces ahí cogió la fuente como tal y aquí ya tengo robot si entonces que la quiero más gruesa entonces prácticamente es font way y vamos a decirle bol si el bol básicamente es para que la letra si a veces sea como decir fuerte el contexto de la letra en este tipo de fuente a veces no funciona lo que es el bol bien si sino más para este tipo de fuente entonces ya ustedes eligen entonces aquí en el tipo de fuente también yo puedo embeber lo que son íconos entonces si ustedes ven acá en fonts voy a devolverme a fonts.google.com está lo que es Browse fonts y lo que está icons entonces yo puedo decirle aquí en íconos también puedo hacer uso de los íconos de google hay otro tipo de fuentes de íconos luego les muestro en este caso yo puedo hacer uso también de las fuentes de íconos cómo hago uso de esas íconos en google en la parte si ustedes ven acá me dice que es el repositorio de las fuentes hay una parte que me lleva a una guía del desarrollador para mirar cómo integrar esas fuentes íconos tipos íconos con nuestro proyecto simplemente le damos clic en la ayuda y básicamente aquí nos está indicando que para incorporarla nos dice varias formas una es instalar eso es material design pero no vamos a instalarlas simplemente vamos a adicionarlas entonces vamos a incluirlas aquí hay otro método nos explica varios métodos uno de los métodos o el primer método nos está diciendo que para hacerlo incluyamos simplemente con esta línea de html entonces simplemente vamos a decirle vamos a copiarla aquí lo podemos copiar y de nuevo vamos a ir a nuestro html entonces de nuevo podemos colocar los comentarios porque a la final si ustedes ven se nos va a formar una hilera dentro del hit de fuentes externas mezcladas con fuentes propias entonces es siempre documentar entonces fuentes externas puedo decir de icons y vamos a colocar la fuente voy a colocar esto dentro de una misma línea acá bueno acá lo bajo fue por ya que se vea de una manera no importa lo bajé ahí entonces ahí tengo básicamente lo primero que me está diciendo debo adicionar esta línea de código que es lo que me está explicando acá luego como apliqué este primer método entonces hay otro método este vamos a solamente adicionar el primer método pero como le dije el primer método me está diciendo que yo debo hacer uso de este estilo colocarlo dentro de una hoja de estilos estos estilos que aparecen acá entonces simplemente lo que voy a hacer es copiarlo y voy a colocarlo dentro del mismo estilos que tengo entonces voy a colocar esa parte no voy a tocar nada si ustedes ven hay algo que aparece aquí webkit y mods y eso básicamente es porque los estilos pueden variar dentro de los navegadores entonces esto básicamente le está diciendo que este estilo solamente va a ser aplicado a navegadores que se den a través de Firefox y estos de perdón a través de diferentes browsers y este mos es para navegadores que acceden a través de Firefox son abreviaciones entonces esta parte yo puedo también establecer reglas dentro de los estilos y decir que ciertos estilos solamente se vean de tal manera en ciertos tipos de navegadores entonces esta es para todos los navegadores y este básicamente solamente para lo que son navegadores tipos Chrome y Safari pueden soportar este estilo porque todos los estilos no lo soportan los navegadores entonces acá llegamos ¿Profe? ¿Sí? Sí es el material siempre necesario colocarlo al inicio de la carpeta de estilos no es necesario lo coloque aquí para que no se llegue a confundir de pronto con nuestros estilos pero no es necesario lo pueden colocar al final si quieren bien y para poder adicionar un icono nos está diciendo que debo colocar esto ¿Sí? Debo colocar el face significa el icono que es de rostro ¿Sí? Entonces simplemente vamos a copiarlo pero siempre es con la etiqueta span que es de apropia de HTML la clase es material icons que es la que adicionamos en nuestra hoja de estilos y face significa el nombre del icono entonces en este caso vamos a copiarlo y vamos a decirle que cada imagen aquí va a tener un icono ¿Sí? Así como el me gusta que tiene cada imagen para darle entonces vamos a adicionar esto este es el icono voy a colocarlo en la parte de abajo para que se vea digamos mucho visual y vamos a decirle vamos a buscar un icono entonces si yo no recuerdo acá están todos los iconos con los nombres inclusive acá vamos a decirle este corazoncito y este corazoncito se llama favorite ¿Sí? Entonces favorite como así suena en español entonces voy a colocarlo aquí voy a colocarlo y aquí tenemos el corazoncito ¿Sí? Ahora bien si yo quiero voy a ir a la parte más abajo me dice que si yo quiero la información no abrí fue el de iconos pero dejé la información del desarrollador que va explicando si yo quiero cambiar el color de ese icono puedo hacerlo entonces él me está explicando acá bueno acá me explica como los diferentes tamaños de los iconos pero más abajo me dice el color entonces si yo quiero agregarle un color diferente del que viene por default ese icono yo puedo agregarle ese color entonces simplemente creo un estilo primero el color y ese color le asocio pues el color respectivo al cual pertenece o sea creo una etiqueta que se llame color o orange en este caso y está asociado con ese estilo entonces eso es como si yo voy a colocarle que el corazón sea rojo entonces para que el corazón sea rojo si entonces yo voy a colocarle voy a copiar esto y simplemente voy a decirle red y voy a colocar el color rojo como no sé esto color se puede representar en varios formatos uno es en formato rgb si y rgba rgba es quiere decir un color con el grado de opacidad y rgb es utilizando los canales rojo verde que es red green y blue entonces todos vienen en sistema de 0 a 255 entonces si yo solamente voy a hacer un rojo sería 255 00 esto no es necesario memorizarlo hay una herramienta también en chrome luego vemos la herramienta mañana la menciono que ya nos da los equivalentes ya sea en formato rgb que básicamente el formato rgb es como se trabaja digamos los todos lo que son imágenes sí o formato esa decimal sí que ese era el que aparece aquí en formato esa decimal sí o en formato inglés es decir red sí el color y ahí lo coloca también funciona de esa manera entonces en este caso lo que vamos a hacer es que ya vamos a adicionar entonces este estilo en la etiqueta entonces voy a ir acá y voy a adicionarlo como una clase más que se llama red y simplemente vamos a abrir y ahí va a aparecer nuestro corazón de color rojo entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a colocar un bit porque voy a colocar que debajo de cada imagen esté el corazón sí eso es solamente lo que voy a hacer pero voy a colocarlo dentro de un bit y eso es lo que estoy haciendo entonces simplemente eso es lo que estoy haciendo como no tiene estilos pues automáticamente lo que hace es bajar y puedo pegar esto en todas las imágenes esta la cerré esta la bajé entonces ahí tengo y lo adicioné en todas las imágenes ahora bien aquí ya la adicioné lo adicioné bueno es importante también ya que que yo conserve los tabulados sí es decir leí tabulado o al menos que vaya siempre sobre la línea el img no de esta manera en el mismo nivel porque si no cuando tengo demasiadas etiquetas html no voy a saber cuál etiqueta se me olvidó cerrar sí entonces también es importante eso es lo mismo acá y bueno ya aparece todas las imágenes con su corazón este dit si yo quiero también puedo decirle que se ponga encima de la imagen también puedo hacerlo entonces yo puedo decirle acá voy a decirle acá galería recordemos que dentro de cada li hay un dit entonces debe ir de esta manera porque esto es lo que está diciendo que este estilo solamente va a ser aplicable a este dit y no a cualquiera si yo lo coloco así simplemente va a aplicar el estilo a todos los dit que encuentre dentro de esa página entonces simplemente voy a decirle que aplique el dit solamente en esta ruta que se encuentra entonces aquí vamos a decirle que el dit que nosotros tengamos vamos a decirle que sea de un color o sea que tenga un background color y ese background color vamos a darlo en formato rgba como lo vamos a ver vamos a mirar entonces lo vamos a ver de esta manera si este es el negro 0 0 0 si fuera blanco sería 255 255 y 255 en este caso este adicional me indica el grado de transparencia entonces voy a decirle 0 punto 3 la opacidad de ese color si esa es la opacidad entonces acá está la opacidad de ese color y vamos a decirle que se suba ese edit entonces hay otra propiedad que es el top y voy a decirle menos 10 píxeles si que se suba hacia arriba por decirlo de esta manera vamos vamos a ver si me lo acepta y voy a decirle posición absoluta vamos a ver si perdón es posición relativa que es tomar la posición en la que se encuentra y subir bueno ahí subió pero no subió mucho entonces simplemente le decimos menos 20 píxeles si y él va subiendo hasta aquí encontramos es 30 píxeles por el tamaño si y ahí ya lo hizo al tamaño si se colocó y se posicionó sobre la imagen y el flash la propiedad del flash vamos a decirle hasta ahora el flash no es dinámico si el flash si vemos nuestro pantalla se está lo estamos ajustando pero sigue en la misma posición entonces vamos a adicionar acá para mirar si funciona recuerden si no estamos seguros entonces abrimos la herramienta desarrollador y vamos a ir a los estilos de este entonces en este caso el estilo ul habíamos trabajado con flash y vamos a decirle columns habíamos trabajado flash direction dos puntos y vamos a decirle si vemos nosotros podemos adicionarle hay varios estilos o podemos decirle este grud dos puntos grud entonces vamos a ver si se ajusta entonces con esta flash lo que hace es que el flash lo que hace es que él dependiendo de la resolución vuelve adicionar ajustarse cada uno de los elementos hace un reajuste entonces en este caso simplemente yo agrego aquí flash rock y le doy el valor de rock entonces ahí automáticamente cuando yo hago un ajuste todos mis elementos se ajustan dependiendo de la resolución que eso es como trabaja la parte de responsiva bien por último finalizando vamos a mirar cómo se trabaja algo muy breve si yo quisiera trabajar hasta ahora hemos trabajado estilo CSS vamos a adicionar algo de que lo nuevo que vino con los estilos CSS 3 entonces qué es las animaciones entonces vamos a hacer algo muy breve aquí en la animación una animación de texto entonces las animaciones de texto cada animación viene como si fueran fotogramas entonces si va a haber una animación yo puedo utilizar algo que se llama keyframes seguido del nombre de mi animación entonces voy a decirle que mi animación se va a llamar título y acá básicamente iría qué efecto quiero que haga cada vez que va transcurriendo un tiempo en este caso voy a decirle por porcentajes entonces si avanza por ejemplo cero porcentajes cuando inicialice yo puedo decirle los estilos entonces puedo decirle que el título aparezca por ejemplo de 12 píxeles cuando está en 25 por ciento quiero que el estilo aparezca de 14 píxeles cuando está en 50 por ciento quiero que el estilo aparezca qué sé yo en 22 píxeles y cuando está en 100 por ciento quiero que el estilo aparezca en 24 píxeles si entonces los keyframes lo que está haciendo es que cada valor de fotograma en un porcentaje de avance quiero hacer unos estilos si entonces viene tiempo más entre llaves los diferentes estilos en este caso yo solamente estoy jugando con por decirlo así estoy haciendo interactivo que el texto va creciendo de tamaño a medida que va a avanzar si entonces en este caso yo simplemente le estoy diciendo aquí cero 25 por ciento 50 y 100 por ciento y al que le voy a dar estilos como dije es a H1 entonces simplemente yo le coloco aquí la etiqueta animación y le voy a decir el nombre de esa animación cuál va a ir asociada en este caso el título que le dimos a esta animación que se llama título y que va a tener una duración entonces que esta duración va a ser qué sé yo de dos segundos algo muy corto entonces vamos a ver entonces si vemos si se ajustó fue algo muy corto pero se ajustó y llegó hasta el 24 píxel que habíamos hecho entonces también si yo quiero también puedo hacer que cambie de color si en este caso lo hice un poco más largo si y puedo hacer diferentes tipos de estilos en este caso solamente hice una animación muy corta y esto es lo nuevo que trae la hoja de estilo cds3 si con eso se construyen juegos que se pueden hacer en html5 con cs3 bien no sé si tengan preguntas voy a darle stop a la grabación y si tienen preguntas por favor me dice no sé si no sé no sé si no sé si no sé Gracias.